Hola hola, bienvenidos a un nuevo video del canal de Nihao Yehuri. Mi nombre es Pato y el día de hoy les voy a compartir los mejores tips para comprar joyería de calidad a precios muy económicos desde nuestra experiencia aquí en Nihao, el proveedor número uno de joyería en todo el mundo, obviamente a Mayoreo. Sé que muchos piensan que la joyería fina y con buen diseño tiene que ser forzosamente cara, pero eso no es verdad, en Nihao Yehuri sabemos que existen algunos secretos para conseguir piezas hermosas sin gastar una fortuna, así que presten atención porque en este video les voy a contar cómo comprar joyería directamente desde el lugar de fabricación, vamos a ello. Lo primero que debes de saber es que la mayoría de joyería se produce en países asiáticos como China, India, Tailandia y Turquía, estos países tienen la materia prima, mano de obra y tecnología para fabricar todo tipo de joyas, el punto es que ahí los costos de producción son muy bajos comparados a otros lugares, esto permite fabricar joyería de excelente calidad a precios muy económicos. Entonces, la clave está en ir directamente a la fuente, en vez de comprar en tiendas minoristas con altos márgenes de ganancia, lo ideal es adquirir las piezas al por mayor directamente de fábricas o proveedores mayoristas en estos países asiáticos. Te voy a poner un ejemplo, un par de aretes de plata 9.25 con circonitas que en una boutique acá puede costar 50 dólares, comprándolo al por mayor en China te puede costar 5 dólares, o sea 10 veces mas barato. Así puedes ahorrar mucho y obtener joyería de calidad a precios de ganga, además tienes un acceso a una enorme variedad de diseños sin tener que gastar de mas. Ahora, claro, en Ihao Yewuri sabemos que comprar directos de fábrica en Asia no es tan sencillo para el común de las personas, por eso nuestro servicio es la mejor opción, ya que somos expertos importando todo tipo de joyería directamente de fábricas en China. En Ihao Yewuri tenemos un catálogo con más de 150 mil productos diferentes, desde anillos, aretes, collares, pulseras, dijes y mucho más. Las piezas pueden ser finas, de plata 9.25, acero, circonita, perlas y otros materiales de calidad. Nosotros ofrecemos joyería al por mayor, o sea, en grandes cantidades, pero no te preocupes, no tenemos pedidos mínimos. Sin embargo, para que el costo de envío te sea rentable, recomendamos un pedido de alrededor de 200 a 300 dólares. No necesitas comprar cientos de productos, puedes pedir 50 aretes, 10 anillos, 20 collares, etc. Así que puedes surtir tu negocio pagando menos. Otra gran ventaja de Ihao Yewuri es que nosotros nos encargamos de todos los trámites de importación y envío internacional. Tú solo realizas un pedido online y nosotros gestionamos el envío a tu país. Entonces, así de fácil puedes tener joyas hermosas, de calidad y a precios de fábrica directamente en la puerta de tu casa u oficina. Te voy a resumir los beneficios de comprar joyería al por mayor en nuestra plataforma. Número 1. Precios muy económicos. Número 2. Un catálogo de más de 100 mil productos. Número 3. Nuestra variedad. Joyería fina de plata, circonita, perlas, entre otros. Número 4. Sin pedido mínimo. Número 5. Nosotros gestionamos toda la información, la importación y la logística. Definitivamente es la mejor manera de equipar tu negocio de joyería o simplemente renovar tus accesorios personales gastando muy poco. Ahora, te voy a dar consejos rápidos para aprovechar al máximo comprar joyería por mayor. Número 6. Primero, elige diseños que se ajusten al gusto de tus clientes. Número 6. Segundo, surte varias tallas y colores de un mismo producto. Número 7. Tercero, compara precios entre varios proveedores mayoristas. Número 7. Cuarto, selecciona piezas que combinen y puedas hacer juegos. Bueno, espero que estos tips sean muy útiles para que puedas acceder a joyería hermosa y de calidad pagando una fracción del precio retail. No dejes que el presupuesto limite tu capacidad para ofrecer productos competitivos y atractivos. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda suscribirte a nuestro canal de Gijao Yewuri y activar la campanita de notificaciones. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!